A los 13 años pensó seriamente en iniciar una carrera musical, aunque todavía se concentraba en el teatro. Cuando llegó por primera vez a Los Ángeles para conocer a sus representantes, ella expresó su deseo de grabar un álbum de R&B cuando tenía 14 años. Poco después, audicionó para el musical 13 de Broadway con el personaje de Charlotte. Allí ganó el primer reconocimiento de su carrera, cuando la National Young Theater Association Awards la premió con el galardón a la mejor actriz de reparto, reconociendo su excelente desempeño en el musical. Cuando se unió al musical, tuvo que distanciarse de la escuela, pero siguió inscrita. La escuela le enviaba los materiales para que ella pudiera estudiar con tutores. Seguimos con más del T-10.